Empecemos esta clase y la tesis número 12. Como todas las anteriores son tesis, pero en realidad en esta exposición oral son al mismo tiempo hipótesis. Que voy a poder ir modificando cuando escriba el texto. En donde voy a tener que incorporar muchos elementos que es difícil exponer rápidamente en una clase. Por eso, comen esto como un anticipo. El tema de esta clase o tesis la he denominado hacia la recreación del nuevo espacio. La arquitectura es en el tercer. En la tercera constelación de esta estética de la liberación, la segunda tesis. La once fue acerca de la creación de la nueva belleza. Como fruto de la negación de una belleza hegemónico, dominadora y criticada. La positividad negada por una negatividad que ahora florece como la novedad de una nueva etapa. La tercera, es la diacronía no de la primera constelación positiva y la crítica negativa, sino la subsunción de esos momentos en una constelación creativa positiva que subsume lo anterior. Y la palabra subsunción significa negar aquello que ya no es pertinente, pero asumir aquello que debe desarrollarse, crecer y crecer desde la exterioridad. Aquello que la anterior constelación consideró en la exterioridad nada, negativa, la barbarie, la fealdad, las culturas no bellas, las clases nacas, decimos a veces nosotros. En Francia eran los descamisados o los sans culo, significa sin ropa interior, el pobre, de la revolución francesa. Desde esa exterioridad surge una hiperpotencia estética creadora. Y ahora entonces vamos a observar distintos campos, distintos subcampos de obras estéticas, cómo van a ir elaborando la novedad de la nueva etapa, que no es nada fácil. Y por eso son hipótesis que deberé mejorar cuando ya escriba el texto. Por eso entonces vamos a hablar de la arquitectura. Bibliografía. Bueno, pueden leer desde la página 65, el tomo 10. Hacia una estética de la liberación, en mi página, en las obras, obras selectas, obras completas, tomo número 10. Que como ustedes ven, está prefigurada en la tapa por una imagen popular de un llanero colombiano, un gaucho de las pampas del cono sur, con su barba. Fue un dibujo mío en la escuela de Beas Artes cuando tenía 18 años. Y la quise poner para, de alguna manera, indicar que tengo una cierta experiencia desde mi infancia por la estética. Desde la página 65, me ocupo, en pocas páginas, de la estética de Heidegger. En especial, de un tomo de Heidegger, que se llama, en la traducción, Sendas perdidas. Esta obra en alemán se llama Holzwege. Wege, caminos, Holz, madera. Caminos en el bosque, que hacen los guardabosques, o los que cortan árboles de los bosques. Y al cortar los árboles, van haciendo un camino para simplemente sacar los troncos cortados. Pero es un camino que no lleva a ningún destino, sino que se labró solo para sacar. Y por eso está muy bien la traducción, Sendas perdidas en el bosque. Son un grupo de trabajo muy interesantes, y tres de ellos sobre la estética de Heidegger. Entonces, son una visión ontológica de interés. Pero al mismo tiempo, ya he dictado también unos comentarios de las lecciones sobre la estética de Heidegger. Son, como ustedes ven, más de 930 páginas. En su tercera parte, trabaja, no ya el tema universal de la estética, o la particularidad de la historia, de la estética, la estética simbólica, la clásica y la romántica, sino lo que él llama, justamente, sistema de las artes singulares. Es decir, los campos estéticos, que yo llamo subcampos, como justamente la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la poesía y muchos otros. Heidegger se ocupa de cinco grandes artes. Una visión muy, si me permiten, aristocrática, burguesa, porque en el siglo XIX, el arte, las orquestas sinfónicas, pasaron de las cortes de los reyes, al manos de la burguesía, y entonces aparecieron por primera vez grandes teatros, óperas, donde las grandes orquestas sinfónicas tocaban con cientos de músicos con instrumentos modernos, y coros que hacían esta composición tan compleja de las sinfonías de orquestas. Y era en manos de una élite, sin embargo, burguesa, no popular. Pero al mismo tiempo, el pueblo seguía elaborando una estética popular. De tal manera que todavía estas hipótesis que estoy planteando dependen demasiado de esa visión un tanto oligárquica de la burguesía era que en cientos, en miles de personas, escuchaban el arte moderno. Pero los millones de participantes del pueblo no tenían nunca posibilidad de ir a una sinfónica. Pero en cambio, bailaban en sus comunidades o en sus barrios, danzas populares, música popular, comían un arte gastronómico popular, se vestían con vestidos de un arte textil popular, etcétera, etcétera, que por supuesto Hegel no considera, pero yo debo considerar una estética de la liberación. Por lo tanto, todavía estas tesis son un tanto eurocéntricas y aristocráticas. Deberé en el futuro romper este esquema, pero lo haré al escribir realmente las tesis de la estética de la liberación. Mientras tanto, me atendré un poco a ciertos temas más tradicionales, sugiriendo, sin embargo, al final, la apertura a el tema de la estética de los pueblos, que está excluida de la estética aristocrática, eurocéntrica, y que no se le presta importancia, pero es la realmente ejercida por la totalidad de la población mundial, que nunca irá a una ópera, pero que sabe lo que es la danza en su pueblo, y al decir la danza es el baile, pero es la música también folclórica y moderna, y es el jazz que baila al compás africano del tambor. Y esto no es muy aristocrático, ni está presente en los grandes teatros eufónicos, pensados para el eco que se produce arquitectónicamente, en la música, por ejemplo. Veamos entonces un poco la arquitectura, de manera hipotética e inicial. El primer punto va a ser el calor y la luz del fuego, como el hogar del habitar acogedor. La arquitectura es un habitar dentro de lo que vamos enseguida a llamar la espacialidad del ser en el mundo, el espacio. El arquitecto se plantea la obra, el pueblo se plantea una obra, porque hay pueblos como nosotros en Chiapas, o en Perú, los pueblos quechos, guaymaras, o los tupi guaraní en Brasil, que cuando hay que hacer una casa, la propia casa de la pareja, joven, recién constituida, no es para ellos demasiado compleja, porque la comunidad hace una tarea conjunta y ayuda al futuro joven matrimonio a hacer una casa. Claro, será un ranchito, será un boío del Caribe, será algo muy simple, pero bien situado con respecto al sol, previendo por dónde pasa el agua y el viento, usando los materiales del lugar que resisten a veces milenios. En Egipto todavía hay casas de barro que tienen 5.000 años y son bóvedas. Y justamente un gran arquitecto egipcio se ha inspirado en esas casas antiguísimas de la época faraónica para construir hoy, en nuestra época, casas con los materiales del lugar, con técnicas tradicionales, algo mejoradas, pero que nuestros pueblos conocían desde hace milenios. y por lo tanto entonces la casa era el lugar donde el primate que descendía de los árboles, que vivía en un nido como los pájaros, que son los primates hasta hoy, porque el primate duerme en los árboles para que no sea destruido por los carnívoros del estepa o la sabana africana en donde surgió el ser humano, en torno al río Vitor, a la laguna enorme de Vitoria, así llamado, en el centro este del África, donde el Homo sapiens, después del Neandertal y después de muchos tipos de Homo, pues ya se transformó en un bípedo de pie y evolucionó su cerebro hasta llegar al Homo sapiens. Todos ellos debían habitar, habitar en un nido y por eso que la arquitectura también tiene su proto-historia, la primera historia. Por ejemplo, los nidos de los pájaros, los nidos de los primates y muchos otros animales. Piensen ustedes en el oso que hiberna durante meses en el invierno y que busca un lugar acogedor para que pueda dormir durante mucho tiempo sin ser molestado, porque devenir un depravador le costaría mucho tiempo reaccionar de ese profundo sueño en que se sume el oso para pasar el invierno y, diríamos así, volver a despertarse en la primavera y poder entonces alimentarse para continuar el camino de la reproducción. El habitar. Pero el habitar, desde el descubrimiento del fuego hace como 600.000 años, ya lo he dicho más de una vez, se hace en torno justamente al fuego. Claro, había cavernas al comienzo donde el ser humano no debió modificar la corteza terrestre porque era un hueco en la montaña y podía habitar seguro dentro de una caverna, pero esto es muy excepcional. Y al mismo tiempo, se supone que hay montañas y entonces al ser humano no le es fácil encontrarse cuando es la sabana donde no hay ninguna montaña en el medio. Y entonces debe hacerse una cierta protección como muros y poner un cierto techo para protegerse de la intemperie, de la lluvia y del sol. Y surge eso que llamamos la casa. La casa está construida en torno al hogar. Y el lugar se significa estrictamente el lugar donde se encuentra el fuego. El fuego es el hogar. Y ese fuego, entonces, da al ser humano primero luz cuando todavía es de noche, calor cuando hace frío y por eso lo mantiene siempre permanentemente hay que saber avivarlo y lo protege de ciertos insectos que pueden picarle y producir enfermedades. Y también ahuyenta a los animales carnívoros u otros. Quiere decir entonces que el fuego es como el centro vital de la casa que de alguna manera rodea y protege el fuego para que el ser humano pueda la pareja progenitora y sus cachorros, sus hijos, la prole que nace en defensa, como dicen los grandes antropólogos, antes de tiempo. Porque el ser humano sale del útero materno sin saber caminar, sin saber hablar y sin saber protegerse y todavía con su cerebro en plena evolución. Por eso que el cráneo tiene en el centro un lugar donde no hay huesos, porque el hueso del cráneo va a crecer pronto muchísimo porque ha nacido antes de tiempo, pero justamente el nacer antes de tiempo le permite de alguna manera comenzar ya a estar en el todo protector de la familia y la cultura que lo acoge al recién nacido y comienza a culturalizarlo. puede decir, el niño todavía impotente de hablar, sin embargo empieza a escuchar y escucha las palabras, la música y todo lo que va condeciendo en su derredor, de manera que al baño y un poco camina, pero ya su camino es cultural porque imita a sus padres y habla, pero su hablar ya es cultural porque también imita el hablar de una comunidad y entonces ha culturalizado el fin de su organización física, es un prodigio el ser humano. Fuera de las cavernas el ser humano debió entonces protegerse y hacer eso que se llama la casa y la casa en la protoarquitectura que también los animales hemos dicho siempre lo han hecho de alguna manera son los nidos y complejos muy complejos las hormigas miren organizan hormilleros de muchos cientos de metros y la abeja colmenas con complicaciones internas y permitiendo a la reina habitar un lugar central donde continuamente está poniendo huevitos que las obreras toman y llevan a un lugar específico donde van a recibir alimentación y las abejas logran por un alimento propio tomar una larva común y transformarla en reina yo siempre digo ni la mezclé logra constituir una reina de un ser humano normal y esto lo logra un insecto como la abeja o la papilla real que desarrolla entonces una abeja dentro de la colmena de extrema complejidad debo decir que un gran entomólogo de Chiapas que estudió en Estados Unidos e hizo su especialidad en doctor y es investigador muestra que la organización política de los mayas imitaba a las abejas y por eso las abejas son un ejemplo político para las pueblos mayas y las pirámides que tienen distintos pisos algunas de ellas seis pisos imitan un tipo de abeja chapaneja cuya colmena también tiene seis pisos y la estructura de la arquitectura maya imita la arquitectura de la colmena de abejas y por ejemplo las abejas matan a las ya princesas que no han sido fecundados por el macho o los machos y que se transforman en el rey que van a poner huevos por cientos y cientos y miles y las princesas son ultimadas son destruidas y entonces los mayas también las princesas eran también sacrificadas en los lugares sagrados como las abejas imitaban la organización de la casa de un insecto claro las hormigas y las abejas siempre llamaron la atención al ser humano la tan perfecta organización mayor a ninguna que lograba el ser humano claro que eran instintivas fijadas a la especie y la podían repetir perfectamente desde hace 70 millones de años pero ya no pueden evolucionar el ser humano no es tan perfecto pero puede evolucionar muchísimo más en fin la casa la casa es la primera obra de arte pero la casa justamente piénsese protectora es un habitar acogedor que nos protege de los enemigos enemigos que en el fondo son peligro de muerte y por lo tanto la casa nos protege de la muerte las paredes crean un interior íntimo seguro protector que es como una piel del cuerpo humano proyectado fuera y organizando un espacio que es el adentro de la comunidad mínima que es la familia y de las paredes para afuera viene lo público viene la comunidad viene el posible peligro de conflicto y entonces las paredes también son protectoras tienen que ver con la vida y por eso y por eso cuando entra un ser humano a la casa y al entrar tiene que hacerlo por una puerta por un orificio por la cual entra pero debe proteger después que no entre en otros de ahí que va a tener un problema de poner una piedra para que no entre o un fuego para que ahuyente de los enemigos o hacer una puerta de madera y es le preguntaba a un niño ¿qué es una puerta? y a los cuatro años fue capaz de definirme la puerta dijo la puerta es lo que permite abrir y cerrar parecía que era muy obvio pero ya el niño de cuatro años era perfectamente racional sabía que el muro no se abre ni se cierra está permanente pero necesita un lugar un hueco por donde yo pueda entrar y pueda salir pero al mismo tiempo necesito que esa puerta quede cerrada para la protección de la intimidad del hogar de la familia por lo tanto es no una pared sino un obstáculo móvil que permite justamente abrirse para entrar o salir y cerrarse para impedir ese movimiento y crear seguridad es un existencial diría Heidi porque es lo que permite el habitar y es bello claro que es bello porque uno entra al hogar caliente y protector y ve esa cosa real que se llama la casa como origen de un aspecto de su vida nada menos que el poder sobrevivir la noche el frío o protegerse del calor y por lo tanto seguir vivo y por eso que la casa es bella miren el ser humano logra hacer casas como los esquimales con hielo uno diría con hielo debe ser muy frío no lo hace con hielo y lo forra con cuero de focas que en el fondo el cuero de la foca es otra piel que el ser humano usa de la piel de los animales más fuerte que la propia y que se la pone sobre la piel propia para justamente crear una distancia ante el frío el calor y protegerse y entonces la casa del esquimal el oclus es hecho de hielo pero dentro con un cuero que permite prender un fuego en el centro y no derretir las paredes de hielo el ser humano es capaz de producir arquitectura bella y entonces si realmente es una de las artes principales pero no quizás la ni primera ni la más universal pero tomémosla por ahora con Hegel como el punto de partida el calor y la luz del fuego es el centro del hogar del habitar acogedor protector de la innerlichkeit diría un alemán de la intimidad y la seguridad donde se puede habitar en la desnudez y por eso que la relación varón-mujer u otras relaciones de género se realiza en la intimidad de la casa no es algo público porque eso se juega a un nivel de cara a cara ya lo veremos cuando profundicemos estos temas en el futuro y bien esa casa es un modo de estar en el mundo Heidegger Diffin ser en el mundo Rodolfo Kusch un pensador del sur pensando en los indígenas dice nosotros podemos jugar entre la diferencia de ser y de estar los alemanes franceses ingleses no tienen esa diferencia y estar en el mundo es estar en la protección del medio del espacio de algo seguro con intimidad la espacialidad es un modo de estar en el mundo no significa el espacio físico ya lo he dicho no en la distancia entre dos puntos sino en la manera de vivir el espacio del mundo y el mundo como horizonte da al espacio un sentido distinto según las culturas es la espacialidad es el espacio cultural es el espacio que en algunos casos necesita mucho espacio físico y en otros casos cuando se ha nacido en un departamento en el piso 40 de un edificio de una urbe a cual el pobre niño desde el comienzo de su mundo se ha habituado a vivir 70 metros cuadrados y luego sale fuera pero su espacio íntimo es pequeño mientras que un niño que ha nacido en Chiapas vive en un ranchito que puede ser tan pequeño como el departamento pero con unas macetas o unas flores para el Cugambillas a 20 metros de su casa dibujando un patio y su casa ya no es el ranchito solo sino ese espacio del jardín pero como después vienen los campos que va a trabajar como agricultor su espacio son los campos y al fondo de unas montañas que tienen nombre y que ha subido muchas veces y donde ha divisado divisado enormes espacios y entonces la espacialidad de un indígena ojo laval es inmenso y cuando lo meto en una casa urbana pequeña se siente apresado oprimido disminuido en su manera de vivir el espacio la casa es un modo de la espacialidad porque pone límites al espacio donde yo vivo es estar en el mundo pero espacialmente y eso es un elemento cultural y no físico es ocupar meramente un lot es habitar telúricamente en un territorio histórico y por eso que sé el nombre de las montañas de los dioses que habitan en ella o de los santos o de las tradiciones populares cuando llegaron los españoles a América lo vieron como una geografía como una realidad física pero los indígenas que vivían lo veían como una realidad histórica con el nombre de sus dioses y con el recuerdo de su historia lo que le había pasado a los europeos en Europa donde cada lugar tiene un momento de la historia pero al trasvasarse esa experiencia del europeo el criollo de origen español por ejemplo en América Latina se desgajó de un modo de vivir histórico la espacialidad y vivió una espacialidad puramente geográfica que no era la de los pueblos originarios claro que con el tiempo va a ir asumiendo una espacialidad colonial pero será colonial o es decir con una cierta herida de que hay un centro en España o en Portugal en el caso de América Latina que hay una periferia que es la que vive el conquistador y el mestizo y los pueblos originarios pero ese clase dominante o raza blanca dominante aspira a volver al lugar de sus orígenes y entonces de alguna manera desprecia la espacialidad propia la espacialidad como un modo de ser en el mundo en tanto espacialidad ontológica le vamos a llamar porque la mesa ocupó un lugar en la estancia y la cocina cumple otra función claro la casa empezó en torno al hogar como única habitación y esta fue lentamente generando otras funciones que se transformaron en espacio la estancia cocina dormitorio original empezó a poner en un lugar el dormir en otro lugar la cocción de los alimentos en otro lugar el lugar de la estancia de las actividades en el fuera de la casa se hacían las necesidades diríamos así del resto del proceso digestivo y de paso como tenía todas las materias con las que el ser humano hace la digestión y fermenta ese ese resto que es el excremento humano tiene feo olor porque ya no es fuente de vida sino el resto de lo viviente y a su vez en trópico o es decir no se puede usar o podría usarse todavía si le quedan sustancias nutritivas para las plantas o lo que fuera pero entonces el baño se hacía en la naturaleza hasta que se también consagró como un lugar piensen que las primeras ciudades neolíticas arquitectónicamente la ciudad es el conjunto arquitectónico y la casa a su humidad tenían un olor pésimo feo feo estéticamente feo porque los orines y los excrementos salían a la calle y por eso rápidamente el ser humano empezó a ver la manera de evacuar esos basuras del proceso digestivo y entonces hicieron drenajes que por su inclinación iban a lugares lejanos y ya no se sentía mal olor y el mal olor ya veremos es feo estéticamente por eso que el habitar supone también alejar los malos olores la espacialidad como un ser en el mundo en tanto espacialidad ontológica significa la totalidad del ser en el espacio crea un horizonte de totalidad y le llamo mundo es lo ontológico y ahí está el ser de la cultura como fundamento de todo lo que acontece en su interior cada cosa la mesa la cocina pues el techo la puerta son entes son cosas reales pero dentro de esa totalidad las cuales también van a ser objeto de un acto artístico y tendrán una belleza pero que vamos a llamar óntica en tanto que es parte del mundo pero la concepción total la experiencia emotiva ante la totalidad de la belleza de una cultura vamos a llamarle la belleza ontológica el ser como bello no es lo mismo el ser como bueno o el ser como verdad y entonces eso para la tradición son como los tres trascendentales el bien la verdad y la belleza ontológica del mundo mismo óntica de las cosas y entonces podemos ir lentamente avanzando la tercer elemento de nuestra reflexión es la belleza de la obra de arte como casa que asegura la vida con intimidad inviolable la innerlichkeit la interioridad de la casa gusta gusta uno viene de la calle del trabajo de las empresas de la política de la universidad de lo que sea y al atravesar la puerta de la casa entra a lo propio donde ya ciertas cosas no hay que guardar no hay que guardar la apariencia externa porque ahí ya nos conocemos y nos apoyamos y vivimos entonces esta esta belleza de la obra de arte como casa que asegura la vida justamente es bella porque asegura la vida porque al entrar a la casa tengo una experiencia descubro porque la casa es fuente de un aspecto fundamental de mi vida de nuestra vida humanitaria es la seguridad es el defenderse de los elementos es el estar protegido entre aquellos que no hay que explicar lo que somos porque somos una comunidad y por lo tanto descansamos nos nutrimos vivimos esa experiencia es estética la casa como la intimidad de la vida la vida exige un descanso un apartarse de la actividad pública para nutrirse así como la vida necesita también la noche claro la tierra da vuelta y la vida tuvo que organizarse pero organizarse físicamente para aprovechar el momento de la tiniebla cuando el sol no era ya iluminado por el sol su calor y su luz eran las tinieblas era mayor frío y era mayor peligro sobre todo los animales y vivientes que no son nocturnos aunque el ser humano parece fue hace 70 millones de años un primate nocturno claro gracias a eso se salvó de los grandes carnívoros que desaparecieron hace 70 millones de años ovíparos y que realmente no dejaban existir animales mayores mamíferos sobre la superficie sino nocturnos que vivían en las selvas comían insectos y ni los veían los grandes voladores reptiles como los dinosaurios y ese animalito fue creciendo gracias a la desaparición de los dinosaurios si no hubiera caído aquel cuerpo celeste en Yucatán hace 70 millones de años y hubiese liquidado a esos enormes animales voladores ovíparos pues no existiría el ser humano ni la estética ni la civilización ni nada es entonces una experiencia estética el habitar en la seguridad y a su vez también poco a poco el nómade de la estepa euroasiática y sobre todo africana la sabana empezó a ocupar lugares en montañas y pasar el isomo de Suez e invadir el el norte del África en el continente euroasiático primero y de ahí mucho tiempo después atravesar Belén y llegar a América esa expansión del homo sapiens va a ser también una experiencia de la belleza porque este ser humano va a empezar a transformar la tierra en todos los rincones y de ahí entonces que aparecerá la seguridad de la obra de arte de la casa pero ya públicamente no por los nómades cazadores y pescadores que cambiaban rápidamente de espacio sino llegó un punto muy reciente hace unos diez mil años donde el ser humano gracias a la yo le llamo racionalización del parasitismo vegetal nosotros somos como gusanos que comemos hojitas de vegetales si no hubiera vegetales desaparecemos porque no podemos hacer la función fotosintética de pasar de lo inorgánico y lo orgánico nosotros somos pues parásitos de los vegetales que nos comemos ya organizados orgánicos pero el carbono hecho una sustancia que nos alimenta pero también como somos omnívoros por las dificultades del comer cuando se bajó de la selva éramos casi no más que vegetarianos pero cuando bajamos de la selva ya pues no fue tan posible solo comer vegetales y empezamos a comer animales la carne la pues sustancia animal y entonces nos transformamos en cazadores pescadores eran funciones muy eventuales porque no teníamos mucha seguridad de encontrar realmente siempre caza o pescados o poder tener frutos vegetales pero una vez que racionalizamos el paracetismo vegetal por la agricultura y racionalizamos el parasitismo animal por el pastoreo de tal manera que comamos los animales que tenían más carne y los unimos en rebaños y el pastor los engordaba llevándolo a los mejores pastos y carneaba según la necesidad y ya no había que estar cazando sino carneando el pastoreo y la agricultura permitió ahora la concentración humana y la arquitectura de la casa se transformó en la arquitectura de las primeras ciudades y hace 10.000 años empezaron a ver pequeños villorrios 2.000 3.000 habitantes 5.000 en la parte que el Éufrates y el Trigue se reunían justamente en la región de Irak cuando desembocan el Golfo Pérsico ahí había una cantidad de pequeñas ciudades muy antiguas y en el norte del Irak 7.000 8.000 años había también las primeras ciudades de las que recordamos su existencia ciertamente en el futuro tendremos que conocer muchas otras aldeas y ciudades más cerca del origen en el centro oriental del África pero por ahora no se han descubierto el Egipto si fue fruto hace 5.000 años pero es muy posterior a lo que se da en la Mesopotamia y también muy anterior a lo que va a ser en el extremo oriente y en América aunque hay ciudades ahora que tienen 2.000 o 3.000 años de existencia antes de la era común antes de la era cristiana como se llama se va a veces yendo lo urbano en América hacia una antigüedad inesperada pero no llega a los 7.000 8.000 años de la Mesopotamia entonces una vez que surge la ciudad la arquitectura ya no es la casa sino son las distintas funciones que se va a cumplir en la complejísima organización de la ciudad que también va a surgir los primeros estados como dice Samira Mil quizás el Egipto fue uno de los primeros grandes estados hace 5.000 años con toda la complejidad de una clase dominante de una monarquía divinizada de funciones políticas de mucho tipo y es interesante después del faraón que era la presencia de la divinidad en la sociedad el cual no era una voluntad libre que dominaba porque él también estaba dominado por una casta de sabios que le asignaban funciones y era obediente a esa función de tal manera que no era una voluntad libre absoluta sino al contrario era un funcionario sagrado pero al fin funcionario el Egipto entonces tuvo clases dominantes burocracias campesinados organización política organización económica prevenir el futuro con grandes graneros que reunían gracias a los años en que el Nilo tenía más agua y entonces se producía más trigo y eran las vacas gordas pero después había años que el río Nilo traía poca afluencia o ríos y entonces la agricultura sufría y eran las siete vacas flacas era una crisis económica donde moría la gente por hambruna pero de todas maneras una organización extraordinaria grandes mitos sabiduría clases y obras y el arquitecto mayor del reino faraónico era el segundo después del faraón el ministro de los ministros era el que hacía las pirámides los grandes templos los caminos los diques y toda la obra arquitectónica era el arquitecto supremo la arquitectura tenía una función capital no sólo porque era muy útil porque organizaba el río el agua del río en canales para distribuir perfectamente el limo para la agricultura egipcia sino también porque las grandes obras manifestaban el esplendor del estado y tenían un sentido de la eternidad en la temporalidad mayor y por eso que esas pirámides hechas cerca de Memphis una gran ciudad hace cinco mil años están casi intactas muchas de ellas hoy eso supone un arte arquitectónico tremendo e hicieron de piedra en un desierto donde no era fácil tener piedras y transportar piedras de toneladas y toneladas no sólo por los esclavos sino por una tecnología de troncos que iba llevando poco a poco esas toneladas de piedra y colocadas de manera matemática siguiendo el movimiento de los astros y del sol respondiendo a una concepción del universo y de la matemática extraordinaria entonces tenemos una arquitectura ahí ya que llamó la atención a todos los pueblos y nos sigue llamando la atención pero también Teotihuacan también llama la atención y es una de esas grandes pirámides de la historia mundial y estudiando con algunos compañeros la matemática maya se ve como los templos eran ecuaciones matemáticas y que tenían que ver con los ciclos no sólo del sol y la luna sino también de los siete planetas y calculaban el calendario que se expresaba en obras arquitectónicas de impresionante fundamentación política porque entonces llegando a los pueblos con menor desarrollo y viendo tales obras pues admiraban y tomaban respeto por los que habían hecho tamañas obras de arte entonces el arte también funcionó a muchos niveles la arquitectura urbana nació para ya no morir y entonces tenemos allí que pensar de nuevo la historia mundial de la arquitectura pero no de manera eurocéntrica sino de otra manera no la arquitectura egipcio mesopotámica que culmina la arquitectura clásica griega que se cumple entre los romanos que llega a la edad media gótica y a la arquitectura moderna romántica Hegel Hegel dice la historia y también de la arquitectura va del este hacia el oeste falso el neolítico empieza más bien por ahora hasta que no haya mayores descubrimientos por la mesopotamia y el egipto y de ahí pasa el himno el valle del himno por el año 2000 y por ahí llega hasta el valle del río amarillo en China al mil antes de la era común y de ahí llega América el ser humano hace 30 mil años pero la gran explosión urbana mesoamericana y que rematen los incas pero que tienen muchas otras culturas tiene su edad clásica antes de la era cristiana y ya del 300 al 700 en México tenemos una ciudad como Teotihuacana con quizás hasta 100 mil habitantes lo cual en el tercer siglo después de la era común había en Europa muy pocas ciudades con tal tamaño en Inglaterra y Alemania ciertamente no había ninguna tan grande como Teotihuacana y cuando llegaron los conquistadores entre el Istazíhuatl y el Popocatépetl y vieron a México dijeron más bella que Constantinopla eran soldados que habían estado en Constantinopla que habían estado en todo el Mediterráneo pero al ver tal ciudad sobre un lago dijeron es una obra impresionante eso es México y cuando llegaron a Cusco ni hablar era una ciudad perfecta con unos muros impresionantes y con una organización que llegaba desde Popayán hasta el río Maule en Chile como yo digo muchas veces más grandes que el Imperio Romano esta es la arquitectura americana entonces tenemos que tener otra historia no es la Antigüedad la Edad Media y la arquitectura moderna son las seis grandes arquitecturas Mesopotámica Egipcia dos India y China cuatro Mesoamérica cinco y la que se manifiesta por fin entre los Incas las seis grandes columnas de la arquitectura neolítica dos de las cuales están en América y la más impresionante en México y nosotros mismos nos despreciamos y a veces no lo consideramos es entonces desde una historia no eurocéntrica de la arquitectura donde podemos entender de pronto una nueva visión de la arquitectura mundial y empezar a incluir en nuestros estudios qué decir de la facultad de arquitectura pero de todas las facultades la arquitectura de esas seis grandes columnas Mesopotamia Egipto el Indo y la China Mesoamérica y los Inca pero luego la combinación de otras culturas que van a ir naciendo sobre ellas y entonces la visión que tiene Tommy de esta historia mundial tenemos que repensarla para saber situar y revalorizar las arquitecturas novistas y por eso entonces las categorías que ya hemos dado empiezan ahora a tener significado la belleza arquitectónica hegemónica es esa línea antigüedad edad media modernidad europea norteamericana eso no es la verdad hay seis grandes columnas con tres grandes núcleos ético mítico el mongólico el indoeuropeo y el semita que sobre esas seis columnas ya planteó grandes imperios que tenían una concepción de la belleza arquitectónica muy distinta y entonces tenemos que empezar a estudiar cómo fue porque en el extremo oriente la arquitectura nunca fue como la indoeuropea y tampoco como la semita sino que fue una arquitectura de otro estilo con otras normas y con otros criterios políticos económicos culturales y míticos y lo mismo en América originaria Mesoamérica la concepción de las pirámides no era lo mismo que en Egipto en Egipto eran tumbas de grandes personajes que esperaban la resurrección lo cual era una antropología que no estaba vigente en América pero estas grandes pirámides tenían detrás otra concepción del mundo y otra concepción teológica porque muchas veces estaban celebrando en esas pirámides a Tlaloc el dios del agua y a otros dioses que eran realidad la sacralidad de la belleza la belleza no era entendida como belleza no había estética era lo absoluto la divinidad el aura Peñamín habla de que una obra de arte original tiene una aura exacto y de donde viene el aura viene de una especie de círculo que se le pone sobre la cabeza por ejemplo en la cultura occidental a los santos San Francisco se le hace un corona y es un aura pero me acuerdo yo estando en Egipto y viéndole representación en las pirámides pregunté a un guía turístico mexicano de paso y amigo ¿qué significa eso a esa coronita arriba de ese personaje? dice ese era el faraón y esa aura que tenía el faraón significaba que era el esplendor de su sacralidad era el esplendor su forma era belleza esa es el aura y no no le llamaban belleza le decían justamente algo que yo he criticado el esplendor de la forma la divinidad de la forma pero no descubrían en qué consistía y yo he intentado por la vinculación al problema de la vida entender el contenido de esa aura pero de todas maneras era esto central la tesis de la nueva espacialidad no solamente va a considerar las bellezas hegemónicas o dominantes de una cultura dominante sino que ahora va a estar abierta a la intempedie de la exterioridad del homeless llamaría yo del que no tiene casa no el que tiene casa sino el que no lo tiene homeless el sin casa di hospedaje al peregrino que no tiene casa el pobre el pobre el pobre que vive a la intemperia el que es nada para el sistema urbano que las casas el que no tiene casa el miserable que duerme en las calles y entonces el abrirse a ese que no tiene casa es justamente el origen de la nueva arquitectura hay que crear una arquitectura que la puedan producir los mismos que no tienen casa y la verdad que en gran parte ya lo han hecho siempre pero nadie lo ha observado valorado y si ustedes quieran mejorado una casa de adobe puede durar 5000 años pero si usted le agrega un poco de cemento puede durar más tiempo un techo de ramas pues hay que renovarlo todos los años de palmas pero usted puede inventar un tipo de tejas que sea del lugar de la arcilla del lugar cocida y que no deje entrar agua y que mantenga la temperatura y todavía mejor que sea más fresco en el verano y que sea más acogedor y caliente en el invierno y que la gente pueda colaborar en hacer esa casa porque sabe cómo pero nunca la arquitectura técnica de las facultades se ha puesto al servicio de esa gente y entonces tener una casa sería lo más fácil del mundo porque la comunidad la estaría construyendo como lo hizo siempre y entonces sería un arte popular y bello y el arquitecto debería integrarse a la comunidad creadora de esa casa nueva y nueva porque tomaría elementos de la arquitectura tradicional pero también elementos de la arquitectura moderna que no contradice la racionalidad de esa arquitectura tradicional y entonces el habitar una casa sería una cosa tan habitual que nadie le faltaría pero debería ser una casa funcional hoy y no digo moderna sino transmoderna más ecológica que las modernas y hechas de una manera mejor que las de cemento armado con hierro y cemento que se van transformando en una capa impenetrable que va matando la corteza terrestre en ciudades que cuando empiecen a entrar en crisis ¿qué vamos a hacer con tanto cemento y tantas calles pues producidas por un método completamente anticológico se trata entonces de ponerse al interperie para que no haya más gente que no tenga casa y eso son las exigencias de la ética egipcia que entre las exigencias de bondad y justicia de Osiris dice di de comer al hambriento eso es el arte culinario ecológico di de beber al sediento durante miles de años dijeron ¿qué es eso? bueno claro en el desierto falta el agua pero en otros lados pues hay muchos ríos pero ya hoy el agua empieza a faltar y dar de beber al sediento ya es una exigencia ética dar el vestido al desnudo el arte del tejido y la vestimenta y hospedar al peregrino al que está en la calle a la interperie al que no tiene casa y entonces dar una casa al que no la tiene es un acto de justicia pero es abrirse a la exterioridad del pobre que está al interperie es en una casa que le dé seguridad para vivir entonces miran de pronto la estética que es una casa bella al mismo tiempo es el cumplimiento de una exigencia ética de dar seguridad al que está en la interperie es estar a la interperie de la exterioridad de la humless humless es justamente la interpelación de la exterioridad y esto entonces es algo muy presente en el sud global en América Latina en África en la India en el sudeste asiático en la China en los países musulmanes donde el sistema moderno capitalista ha dejado a las grandes poblaciones sin casa humless y mueren en las calles apilados y de ahí entonces que se nos abre un camino magnífico posible para los nuevos arquitectos de una arquitectura urbana de las galópolis alienantes para hacerlas en un hábitat humano y ese hábitat humano está en el futuro y serán casas de otro tipo y muchas de las casas existentes desaparecerán y habrá que destruir el cemento armado que ya está cubriendo la tierra de una corraza destructiva y de muerte es una necro arquitectura lo que se está haciendo porque la arquitectura también debe ser de una cierta vulnerabilidad para que sea más fácilmente destruible cuando se quiere hacer algo sobre ella mejor y entonces hacerlas tan tremendamente pétreas van van destruyendo la corteza terrestre y van quitando el campo para la agricultura y los sistemas de alimentación y entonces empiezan a haber contradicciones ecológicas que estamos ya viviendo en todas partes y esto nos va a exigir pues un replanteo de la arquitectura urbana de las megalópolis existentes y alienantes empezamos a vivir apilados en pequeñas casas que da claustrofobia al que habita en ellas por no tener un espacio vital suficiente y ahí habrá que partir de las costumbres de los pueblos que saben cómo hacer esto y que lo hacen de manera muy económica con los medios del lugar y con muchas eficiencias que la arquitectura moderna pierde esto significa la creatividad de una nueva arquitectura será la arquitectura comunitaria del diseño arquitectónico popular y por eso acá hay jóvenes arquitectos que para hacer una casa no la proyectan ellos sino se meten en una comunidad en Chiapas por ejemplo entre los zapatistas y se ponen a disposición de la comunidad y primeramente el arquitecto aprende cómo ellos hacen sus casas las hacen milenios porque los mayas eran grandes arquitectos y tenían muy buenas casas y solamente entrando en esa tradición popular podrían ahora agregar elementos nuevos pero elementos que no destruyan la tradición y sin embargo sean creativos de una nueva manera de habitar y entonces el propio arquitecto se pone en el discipulado de la arquitectura del pueblo y ahora sí crea nueva arquitectura esto lo hace un gran arquitecto en Chile en el desierto de Atacama con lo que él llama los códigos arquitectónicos porque le pide primero a la comunidad mire dibújense una hoja pues esa local de uso múltiple que me han pedido que yo les proyecte que sirva para una reunión de discusión de la asamblea que sirva para una celebración de danza y que sirva para una celebración religiosa o para ver una película un film un local de uso múltiple como lo imagino entonces hasta los niños empiezan a dibujar como imaginan ese lugar y todo el arquitecto recoge todos esos dibujos muy simples algunos y otros más complejos los pone y dice este es el código arquitectónico del que partimos para tomar las decisiones de lo que vamos a hacer entonces el arquitectónico está militantemente jugado con la comunidad aprendiendo lo que el imaginario popular piensa arquitectónicamente y lo va a organizar según exigencia de la arquitectura más científica que vea resistencia en materiales perennidad de los materiales que se usen mejorando los tradicionales sin traicionarlos permitiendo que ellos mismos sean los que van a construir ese edificio o esa obra porque ya están habituados a hacerlo y entonces primero sale muy barato segundo la material el material a excepción de algunas cosas pues no hay que pedirle fuera de la comunidad porque son de lo que ellos han usado desde siempre y puede salir entonces una arquitectura bella aún desde un punto de vista de una arquitectura a lo Bauhaus la mejor reciente arquitectura pero tradicional al mismo tiempo usando criterios de la cultura que ellos mismos explican y que son capaces de construir es la arquitectura comunitaria del diseño arquitectónico popular que surge desde la exterioridad de la academia y de la arquitectura en manos del capital que produce para sacar ganancia empresas de construcción esto no esto no se propone la ganancia sino una casa útil duradera bien hecha y según la exigencia cultural del pueblo esa es la nueva arquitectura futura y a eso entonces le llamo la liberación estética arquitectónica de las culturas del sud global del pueblo latinoamericano según la diferencia de mesoamérica azteca maya to mi olmeca o chipcha en colombia o maya eh perdón o quechua en perú pero hay mar en bolivia o tupi guaraní en brasil y todas estas culturas pueden perfectamente producir una arquitectura actual que resista las exigencias de una arquitectura desarrollada digamos en la que crece la respuesta a la necesidad de la vida actual sin traicionar la tradición y siendo creadora nueva prístina bella esa es la idea general vamos a tener que trabajarla con más detalle pero ya ustedes pueden prever y hacer alguno un trabajo sobre este tema para que también me ayude a aprender de ustedes los citaré al que me proponga ideas nuevas en este sentido eso es lo que yo llamo la tercera constelación porque es la creación de un nuevo tipo de belleza en un nuevo tipo de obra y en el caso de la arquitectura es hacia la recreación de la nueva espacialidad la arquitectura del sud global descolonizada de los grandes edificios de cientos de pisos con vidrios que necesitan enorme cantidad de energía en medio del desierto arábigo para disminuir la temperatura del sol o enorme cantidad de frío de energía para dar calor en lugares fríos sin pensar que esa arquitectura del vidrio pues puede estar de tal manera que el viento natural sirva como refrigeración en el calor o calor en medio de el frío pero no piensan eso sino piensan crear valor calor o frío usando energía y la energía del petróleo quemándola en refrigeración o en calentamiento y esto es una hecatombe ecológica para la humanidad y entonces hay que empezar a hacer otra arquitectura y tenemos que formar a la gente en esa línea bueno por hoy estas son las ideas rectoras que habrá que enriquecer y que ciertamente modificar cuando yo escriba ya el texto de esta pequeña obra sobre la estética de la liberación hemos terminado las ideas hipotéticas de la tesis 12 gracias